La Liga de Caridad nace precisamente como una ayuda a la más pobre, a la más necesitada. No hay otra institución en la provincia de Loja que haga o que realice este tipo de actividad que realiza la Liga de Caridad. En el año 2000 se abre la Casa del Enfermo Terminal. Allí tienen amor, comprensión, toda la parte física, toda la parte espiritual. El objetivo era eso, que la gente de escasos recursos que no tiene para pagar clínica o que por motivos de trabajo no pueden atender a sus familiares enfermos, pueden llevarlos arriba a la casa. La Liga de Caridad nace exclusivamente con los laicos. Es un movimiento laical lojano propio. Es en el año 1939 que un grupo de señoras se asocian y forman la Liga de Caridad. La señora Elisa Burneo de Samaniego convocó a sus amigas a su casa y retomó la idea de su esposo. Si bien la Liga de Caridad se crea es en 1949 cuando tiene personería jurídica, porque allí se crean los primeros estatutos. La señora Rosa Amalia Valdivieso, que era la presidenta, me llamó y me dijo que quería que también tome parte entre las damas de la Liga de Caridad. Yo me fui encantada, me pareció muy lindo. Además, mi mamá todavía vivía, estaba con ella. El director era Monseñor Francisco Valdivieso Alvarado. Entonces, con toda ilusión entré a ser socia de la Liga de Caridad. Es así que transcurre el tiempo. Nace en el 39 y a mí me invitan en el 99 a integrarme. Sin ser socia ni nada. A la primera reunión me nombran presidenta con la guía de Monseñor Ángel Rogelio Loaiza y con el apoyo del directorio, que ya estaban años las señoras, tenían 18, 30, 40 años en Liga de Caridad. Comenzamos a trabajar en algo más amplio. Entonces, ellas se propusieron ver dónde conseguir fondos para ayudar a la gente necesitada. La Liga de Caridad nace precisamente como una ayuda al más pobre, al más necesitado. Y sobre todo a los pobres vergonzantes que se los llamaba anteriormente. Esas personas recibían ayuda. Los pobres verdaderamente, los humildes, los que salían, tenían repartos todos los años. El 19 de marzo, por el Día de San José, había un reparto en la cancha del colegio La Salle, del colegio La Dolorosa, que es ahora. Se repartía, en ese tiempo que Loja era pequeña, se repartían por lo menos a 500 pobres, en dinero efectivo. Los fondos de las Ligas de Caridad se los recaudaban por estas tarjetas de pésame. Entonces, se compraba de esas, que eran entonces por sucres. Era desde 50 centavos, un sucre, cinco sucres, diez, hasta 20 sucres. La Liga de Caridad se mantenía a base de las tarjetas de la Liga de Caridad, que son las tarjetas que perduran hasta ahora y es la base económica para el mantenimiento. Son las tarjetas para los funerales. Entonces, las personas amigas que distribuían las tarjetas me comentaban de que la gente decía, pero ¿a dónde va este dinero? Para los pobres, ¿y dónde? ¿Y dónde está? Entonces, Liga de Caridad tuvo dos programas buenos, salud y educación. En el mes de marzo repartían hasta 400, 500 personas, les daban una ayuda económica, no en víveres, sino económica. Había becas para los estudiantes. Sabía que había algunas ayudas, algunos familiares, que eran parientes de unos compañeros de la escuela, del colegio, todo eso. Y le digo porque cuando murió doña Rosita Amalia Valdivieso, que fue presidenta de la Liga, él habló en nombre de todos los pobres y vergonzantes. Dijo, con los fondos de la Liga de Caridad tuve la escuela, colegio y hasta parte de la universidad. Luego también se premiaba a los mejores bachilleros, especialmente de los colegios fiscales. Esto era en cuestión de educación. A los enfermos se los atendía con recetas, con medicinas. Cuando tenían enfermedades que no podían ser atendidas aquí, se les costeaba el viaje del enfermo, de un acompañante, para que se vayan al lugar donde podían encontrar su salud. Esa era la obra primordial y era la base de la repartición del dinero. La doctora Hortensia, ¿qué es lo que hace? Solidifica esta obra de caridad. No, esta obra de la iglesia, de los laicos. Luego, se elige la doctora María Antonia Río Fría, de Palacio. Ella ve todo eso, las situaciones de leyes, ¿no? Entonces, ella, como doctora en leyes, que es, se dedicó a hacer la parte legal con los ministerios, con el MIES, con todas esas cosas. Fue una obra titánica. Es así como inicio yo mi gestión, analizando estos tres aspectos, y veo que la institución no tenía un mecanismo legal idóneo para poder desempeñar las funciones para las que me habían asignado. Y comienzo solicitando a la asamblea de la Liga de Caridad que me permitan hacer un análisis de los nuevos estatutos para poder poner en funcionamiento la Liga de Caridad de acuerdo a las nuevas normativas legales que habían actualmente. Entonces, se redacta un nuevo estatuto que es aprobado por el ministerio y aparte de eso, con este nuevo estatuto también se dictan dos reglamentos más. El uno para el funcionamiento de la Liga de Caridad y el otro para el funcionamiento de la Casa de los Deportes Mundiales. Pensaron en el tiempo de Monseñor Rogelio Loaiza que la ayuda podría ser para los enfermos terminales. entonces se encamina todos los fondos de la Liga de Caridad para atender a los enfermos terminales porque son situaciones que se está viviendo en la actualidad. La situación de Loja es bien, bien, bien de ponerse a pensar bien y buscar una solución. Hay cuantos ancianitos que no tienen quien les cuide enfermos, enfermos, totalmente desahuciados. Para eso se hizo la Casa de Enfermos Terminales. Se hizo todos los arreglos y se consiguió la donación, no la donación sino en un comodato del terreno de arriba que nos hizo en una de las alcaldías el alcalde electo hoy José Valíbar Castillo. Allí lo poco que tenía la Liga de Caridad se empleó en hacer el edificio. ofrecieron, ayudaron arquitectos, trabajaron gratuitamente así. Se construyó el edificio, esta es la tercera etapa de la Liga de Caridad. A base de eso construí, pero con la ayuda del plan binacional que me apoyó el diplomático Eduardo Mora Anda y el Banco del Estado. Por eso pudimos construir la casa de dos plantas para recibir hasta 20 enfermos. Entonces, de ayuda a los pobres, estudiantes, familias, pasa ahora al servicio de los enfermos terminales. Con los enfermos terminales estuvo la presidenta la doctora Hortencia Valdivieso, luego siguió doña Rosita Valdivieso de Borneo, luego la doctora Hortencia Valdivieso. Con ella se comienza a dar los pasos para los enfermos terminales. Porque el trabajo con enfermos graves es arduo. Entonces, no podíamos mantener un tren de empleadas. Entonces, 12, 13, 14. Por lo tanto, la Liga de Caridad tiene que buscar los recursos para financiar su obra, como son la venta o el expendio de tarjetas de Ligas de Caridad. Los fondos, les decía hace un momento, han disminuido de las Ligas de Caridad. Ahora se están tomando conciencia los mismos familiares de todos los enfermos terminales que están allí. Entonces, ellos van a dar su ayuda. No una ayuda de cantidades inmenses, no, ayuda voluntaria. Son donaciones que ellos, porque ven el servicio que se les está dando a sus familiares y a los enferraditos. Es por eso que las donaciones son una parte importantísima en el aspecto financiero. Y eso, con las donaciones, es lo que se cubre la mitad del presupuesto, más o menos. Porque, ahora, para esto era necesario también elaborar nuevas tarjetas de Ligas de Caridad. Y es en mi periodo cuando se elaboran las nuevas tarjetas de Ligas de Caridad. Entonces, se elaboraron estas nuevas tarjetas y tuvimos una mejor aceptación por parte de la ciudadanía. Aparte de esto, con el producto de los ingresos que teníamos, también se arreglaron, se arregló la Casa de Enfermas Terminales. Es la que ha causado el impacto social. Porque, en la provincia de Loja, no hay otra institución u otra, otra, no creo que haya. Si ver las personas de los miembros de la Liga, cómo ayudan, cómo colaboran, cómo toman como propia, como suya, la obra. Eso sí es de agradecer a quienes fundaron la Liga. Pusieron unos buenos fundamentos, unos buenos pilares para esta obra de caridad. Allí tienen amor, comprensión, toda la parte física, toda la parte espiritual. De allí hasta su muerte son cuidados y después de la muerte tienen también su premio en el cielo. de la muerte Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.